...importante información desde el Congreso de la República con nuestro compañero Marlo Rojas, porque Fuerza Popular ahora plantea una reconsideración para que las elecciones sean a fin de este año, del 2023. Buenas noches, Marlo. Así es, buenas noches, Marisol. Hoy hubo una solicitud que tomó por sorpresa a todos los congresistas, incluso al presidente del Congreso, el general José William Zapata. Aquí fue lo que ocurrió, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, solicitó la reconsideración del adelanto de elecciones a través de un texto sustitutorio, para que el adelanto de elecciones ya no se celebre en abril del 2024, sino en diciembre del 2023, de este año. Esto generó reacciones de diversos congresistas, no solamente las bancadas de izquierda, sino también de los congresistas de Renovación Popular y Avanza País, que incluso tuvieron fuertes adjetivos calificativos contra Guerra García. Escuchemos. Pido que se haga un texto sustitutorio para que sean elecciones al 2023, presidente, y para que se deje acá la doble moral y el doble discurso. Me van a decir que no se va a poder pedir una reconsideración. Yo, presidente, le solicito que usted tome este tema, porque es un tema político, político, porque la ciudadanía desea elecciones del 2023, y así lo planteamos desde el inicio. Realmente me parece de una doble moral gigante, presidente. Por un lado decir que ellos siempre quisieron que el 2023, pero por otro lado no hay que aprobar reformas porque las reformas son importantes, ¿no? Aquí están tirando al tacho las reformas, presidente, y están saboteando la única posibilidad real que teníamos de aprobar reformas. Pero yo tengo un nombre que proteger y no le voy a permitir que usted diga, sé que le exijo por su intermedio, presidente, que retire la palabra en la que dice que el presidente de la Comisión de Constitución tiene doble moral. No tengo ni doble moral ni doble voto, señor presidente. Nosotros no estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones, lo hemos dicho permanentemente de manera correcta desde antes de diciembre. Consideramos y les hago recordar a los señores congresistas que nuestra Constitución marca el camino que debemos seguir. Se pueden hacer elecciones presidenciales cuando se quiera. Cuando se quiera significa cuando la presidenta renuncie o cuando se le vaque. Pero no elecciones congresales. Eso representa modificar la carta magna y tratarla como una hoja de papel borrador.